...que compartimos en este día. Señor director, ya habrán llegado nuestros primeros invitados. ¿Vendrán por ahí? ¿Está sonando el timbre? Que estoy medio sordo con... Parece que escuchar música con audífono me está haciendo mal. Muy bien. ¡Bienvenido, Miguel Ángel! ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Gracias. De la agencia... Mars. Mars. ¿Qué hace la agencia Mars? Los ponemos acá, parado. Aquí, aquí, parado. Qué divertido. Agencia Mars es una empresa de investigación de mercado e innovación. Y lo que nosotros hacemos, ayudamos a los emprendedores a que puedan conectar con su público objetivo. Hoy día ser emprendedor es muy difícil, según datos que están dando vuelta por ahí. El 90% de los emprendimientos fracasan antes del primer año. Y solo el 10% restante sobrevive después de 5 años. Así que somos el país más emprendedor de Latinoamérica, el segundo más emprendedor de la OCDE, pero uno de los que más fracasa. Mira, no tenía idea que estaba en esos números. A ver cómo fue. El 90% de los emprendimientos no alcanzan a durar un año. Más de un año. No alcanzan. Ya. Y del 10% que sobrevive ese primer año, solo el 10% sobrevive después de 5. Y eso, ¿qué es de Miguel Ángel? ¿A qué se atribuye que haya tantos fracasos en la empresa? Porque uno conoce a emprendedores. Sí. Y tiene razón porque de pronto uno llega y no ve a una persona y dice, oye, ¿cómo te fue con tu emprendimiento? No, no resultó. No, nos quedamos ahí con todo el emprendimiento. Sí, normalmente hay muchas fallas de por qué fracasan los emprendimientos, pero los dos más grandes tienen que ver con, primero, los emprendedores no saben marketearse. O sea, y se gastan todo su presupuesto, desarrollaron muy buen producto, muy buen servicio, pero de repente se dan cuenta que tienen que salir a vender y no les queda plata. Porque ya gastaron, ya quemaron todo su presupuesto y tienen tres meses para vender y evidentemente es muy difícil posicionar un emprendimiento solo tres meses. Y otro no saben venderse. No sé si le ha pasado alguna vez, pero hablando con emprendedores dicen, cuéntame qué es lo que haces. Y el emprendedor dice, a ver, ¿cómo te lo explico? Y ahí tú te das cuenta que el emprendedor no tiene muy claro cómo vender su producto, cómo posicionarlo, cómo comunicar sus valores agregados, etc. Miguel Ángel, ¿y eso no se deberá a que lamentablemente la gente cuando dice marketearse lo interpreta como algo malo? Por supuesto. De hecho, cuando hablo de mis tareas de venta, siempre cuando hablo de tenemos que vendernos, todos empiezan a ponerse nerviosos. Porque asumen que venderse es vender nuestros valores, vender nuestros principios, es vender el quiénes somos por tener un trabajo, por tener algo. Y la verdad es que alguien que se vende de forma íntegra, lo que hace es vender quiénes, es vender yo soy este, estos son mis valores. Y de alguna u otra forma al marketearse, tenemos que entender que si mi producto es bueno, y lo que yo hago es bueno, tiene un buen precio, es ético, es correcto, tengo que de alguna u otra forma sentir la seguridad de marketearlo y decir mi producto es bueno. No sé si tú conoces a Verlo Araya. No. Verlo Araya tiene un emprendimiento de manzana, un emprendedor bien connotado. Y yo recuerdo esto, y por qué siempre lo menciono, porque él dice, yo tengo las mejores manzanas. Manzanas buenas, manzanas orgánicas, tengo las mejores. Entonces, porque yo no voy a querer, si yo tengo las mejores manzanas del país, que todos coman mis manzanas. Entonces negocio, por ejemplo, con la Junaep y todas las manzanas que se venden en los colegios son suyas. Porque él tiene las mejores manzanas. Es como, yo tengo la mejor manzana y yo quiero que todos coman mis manzanas, porque es la más sana, es la más rica, es la más saludable, es la que más dura. Así que yo quiero que todos lo coman. Entonces, de alguna u otra forma eso, uno tiende a tener, claro, esa posición negativa de que el marketing vende humo. Pero el marketing bien hecho, un marketing ético, tiene que ver con, este es mi producto, mi producto es bueno, mi producto es ético, mi producto es correcto, tiene un buen precio. No quiero estafar a nadie, mi producto cumple lo que prometo. Y siempre hablamos de tres cosas. Primero, un emprendimiento ya tiene que cumplir lo que promete. Si yo digo que voy de uno a diez, que vaya de uno a diez y no de uno a cinco, por ejemplo. Que mi precio sea justo. Y cuando hablamos de justicia, no tiene que ver con que si me cuesta uno, yo lo vendo a dos. Segundo, significa que si yo tengo trabajador y quiero pagarles bien, y quiero estar en un buen lugar, y quiero tener buenas condiciones, y comprar buenos productos para tener un buen insumo, para tener un buen producto, tengo que tener un buen precio final. Y eso tiene que ver con, no un precio ni barato ni caro, sino un precio justo, conforme yo quiero pagarles. Segundo, tiene que ver con mejorar las relaciones que tengo con proveedores. Se habla hoy día, por ejemplo, del pago de a treinta días. Pero muchos emprendedores ni siquiera pagan a treinta días. Entonces reclamamos que las grandes empresas no cumplen estos compromisos, pero los pequeños emprendedores normalmente hacen lo mismo. Segundo, tiene que ver con los colaboradores, dar buenos sueldos, dar buenas condiciones de trabajo. Y el tercero, tiene que ver con un triple impacto. Mejorar, no tener un impacto negativo con el medio ambiente, con la sociedad y con la cultura en su conjunto. Entonces, evidentemente, cuando tenemos un buen producto, un buen emprendimiento, un buen negocio, un buen proyecto, que cumple con todas estas características, al contrario, debería marquetearlo y marquetearlo bien, porque es algo correcto, algo bueno. Entonces, el tema de que emprendamos bastante y no perduremos, puede pasar porque lo que tú nos dices es que el emprendedor invierte muchos recursos en su producto y no aparta recursos para darlo a conocer. Y ese dar a conocer el producto se le llama marketing. Sí, exacto. Y uno de los problemas es que hay personas que tienen un buen producto, pero no tienen la capacidad de comunicarlo. Es comunicar que tienen un buen producto, basado en lo que tú decías, de un precio justo, tener bien a sus trabajadores y tener claridad. Los errores del emprendedor es que tiene un buen producto, pero en el momento de querer venderlo, no puede venderlo. Y ahí aparecen estos estudios de mercado, porque cuando uno habla de estudios de mercado uno se asusta a veces. No, un estudio de mercado es súper caro. Sí, o sea, existen nuestros estudios de mercado más pro, sí son caros, pero tenemos opciones que son baratas y que son para emprendedores. Cuando hablamos de neuromarketing, porque esto es conocido como neuromarketing o consumer's neuroscience, que tiene que ver con cómo entendemos al tomador de decisión. Las personas creen que son seres racionales, que van al supermercado, ven el mejor precio, cuál tiene mayor cantidad, y toman una decisión. ¿Sabes qué me ha pasado? Hablando de eso, que últimamente, el otro día me di cuenta que uno cuando yo entro al supermercado, por alguna razón hago el pasillo de la oferta y siempre termina algo en el carro. Es como, oye mira, está barato, pum, y cae. Es como ese, no es lo necesito, sino, oye mira, esto está barato, lo tomo y lo dejo, bueno, al final mi esposa lo saca de ahí cuando no lo necesitamos, pero se produce ese efecto. ¿A eso se le llama? Tiene que ver con, hay una teoría que se llama, la teoría de los dos sistemas de procesamiento cognitivo de Daniel Kahneman. Tiene un libro, por si lo quieren buscar, se los recomiendo, se llama Pensar rápido, pensar despacio. Y él habla de dos sistemas de procesamiento de pensamiento. El primero es un sistema rápido, un sistema intuitivo, intuitivo, miramos la información en el ambiente y tomamos una decisión rápida, no la pensamos mucho. Entonces, nosotros creemos, y el segundo tiene que ver con un pensamiento racional, reflexivo. El problema es que utilizarlo genera estrés en nuestro cerebro y por lo tanto nuestro cerebro no es tan, no le gusta tanto utilizarlo, no le gusta tanto pensar para comprar. Nuestro cerebro estaría feliz que nosotros agarramos cosas al carro y nos fuéramos. Evidentemente eso a nuestra billetera no le parecería tan feliz, pero entonces esa lucha constante. Nosotros creemos entonces que vamos al supermercado y tomamos decisiones racionales, ¿sí? Pero nos damos cuenta que esto mismo, voy entrando al pasillo, uy, producto a Luca, voy a llegarme a este, es que podría necesitarlo. Parece que se me va a acabar. Y eso tiene que ver con un pensamiento instintivo. La verdad es que no pensamos, actuamos y después sentimos. La verdad es que en sentimos, actuamos y después nos justificamos de forma racional. Es que lo necesitaba. Y es ahí donde el emprendedor puede tomar esta herramienta, ¿cierto? Y decir, ok, voy a hacer un producto. Por ejemplo, me pasó, me dieron un regalo de cumpleaños que es hojuelas de poroto negro deshidratado. A mí me gustan los porotos negros, ¿ok? Pero hojuelas de poroto negro yo lo tengo asociado más como a la papa frita. Pero el producto viene en una cajita como de cartón reciclado. ¿Cierto? Y están allí y yo lo miro y es como muy oscuro y nos dan ganas de comer. Y a mí me gusta. Pero el envase como que me impide, no es tentador, no es como el chocolate cuando tú vas a comer chocolate y está sobre un papel blanco. Ese es su sistema uno diciéndole, es que no se ve atractivo, quizás no es tan rico. Y uno mira y dice, quizás los productos adentro están exquisitos, pero como la caja y el empaque no es atractivo, no me invita a consumirlo. Entonces uno lo mira y dice como que, pucha me lo regalaron, a mí me gustan los porotos, pero el empaque se ve raro. Entonces empieza a generar un choque. La pregunta es, ¿cómo generamos estímulos que no causan ruido? Al contrario, usted lo mire y yo quiero probarlo. Por favor, házeme estos porotos, es que no aguanto más, me lo pusieron ahí y yo me los quiero comer. Entonces es un poco eso, evitar que este tipo de estímulos que creamos, que en este caso el empaque, generen ruido. Nuestro cerebro toma decisiones de esta forma, de forma muy sencilla, por supuesto. Nuestro cerebro es mucho más complejo y esta es una explicación muy simplista, pero es la mejor que tenemos. Primero, tengo que entender, y aquí es el ejemplo que contaba antes, tengo que entender para qué es y para qué me sirva un producto. Lo primero, entonces yo tengo que mirar algo y decir, ya entiendo para qué. Si yo miro un producto y digo, ¿y para qué es esto? Estoy perdiendo la atención de alguien, que es muy difícil captar hoy en día. Cualquier persona que tenga hijos menores sabe que captar la atención de un niño. Chicos, es muy difícil y así vamos subiendo, ¿sí? A los que hemos sido profesores universitarios, tener la atención de un alumno por más de cinco minutos de forma sostenida. Antes era difícil, hoy día yo, pobres profesores, un saludo a los profesores que luchan ahí con el smartphone. Que compiten contra un smartphone. Eso es lo primero, entiendo para qué y para qué me sirve. Y tenemos que entender que normalmente los emprendedores giran en el producto y la verdad es que deberían girar en lo que necesita el cliente. Por ejemplo, las clínicas odontológicas venden brackets, frenillos. Pero la gente no quiere frenillos. Nadie dice, me voy a poner frenillos, soy feliz. Ah, claro. Qué rico, obvio. Sí. ¿Qué es lo que quiere la gente? Tener una sonrisa perfecta. Entonces yo debo vender sonrisa perfecta y no brackets. Lo que tengo que hacer... Aunque venda brackets. Sí, po. Porque finalmente el bracket es para obtener la sonrisa perfecta. Yo tengo que dejar de vender el producto y tengo que vender lo que obtengo con el producto. Yo obtengo una sonrisa perfecta. El bracket es el proceso para. Oye, estamos con nuestros amigos de la agencia Mars que hoy nos visitan aquí en Nueva Mañana hablando un poco de lo que es el apoyo a los emprendedores. Porque muchas veces tenemos emprendedores que tienen un buen producto pero algo pasa. O el envase. Entonces la agencia Mars lo que está ocupando es tecnología innovadora para hacer estudios y poder ayudar a los emprendedores a enfocarse. Ahora, siempre es bueno preguntar. Porque hay gente que dice, oye, un estudio de mercado es muy difícil, pero resulta que esa inversión uno debe hacerla cuando vende un producto. Por supuesto. Y ahí es donde fracasan y las estadísticas que tú nos dan. Que los emprendedores tienen buenos productos, pero como después no guardan recursos para poder posesionar su producto y venderlo. O sienten, no, pongamos un aviso nomás en Facebook y con eso basta. Y ni siquiera empiezan a tener el aviso. Ni siquiera lo publicitan. No basta porque la gente cree que solo por tener un buen producto, un buen servicio, la gente le va a comprar. Y hoy día un buen producto y un buen servicio no vende. Por desgracia. Lo que vende es un buen marketing. Entonces, productos muy buenos que no han tenido un buen marketing han fracasado en el mercado. Y productos no tan buenos, pero con una muy buena campaña de marketing, han sido productos que han sobrevivido a través del tiempo. Entonces nos damos cuenta que aquellos que sobreviven y aquellos que no, tienen que ver mucho con el marketing. Volviendo. Entonces hay que sacar que el marketing es malo. Porque dices, ah no, es que ya estáis marketeándote. No, no. Marketear es mostrar tu producto, contar tu historia. Exacto. A ver, entremos a los tips. Supongo que tenga un emprendedor y él tiene su producto y ya sabe que lo va a vender, pero algo sucede y tiene que ir y vender eso. Porque los clientes, uno crea un producto para ciertos clientes según la mente de uno y de repente termina ahí. Por ejemplo, lo que pasó con una crema famosa que era para cicatrices. Y hoy día toda la gente lo compra porque lo compra para la arruga. Sí. Pero si es para cicatrices. No, que resulta que alguien empezó a usarlo para la arruga y le funcionó. Entonces ahora al final quedó con el nombre de cicatrices, la marca del producto, pero la gente lo compra y se agota porque la gente se echa por el tema de la arruga. Ahí algo pasó. Entonces si tenemos emprendedores en este momento, están viendo Nuevas Mañanas, ¿qué consejo les darías al momento de decir, ok, dónde coloco mi producto, a quién se lo vendo, cómo es ese proceso? Sí, mira, lo primero que tenemos que entender quién es mi segmento de servicios, ¿sí? Cuando hablamos de segmentar, hablamos de, esta es mi cámara, hablamos de segmentar, tenemos que entender que tenemos un público objetivo. Los emprendedores dicen, les voy a vender a todos, todos pueden comprar mi producto y la verdad es que no. No todos son mis clientes. Tengo que primero entender quién es mi nicho de mercado. Hay una metodología que se llama curva de adopción de la innovación de un autor que se llama Rogers, su apellido Rogers, siempre lo confundo con Steve Rogers por alguna película. Así que su apellido es Rogers. Y en esta curva él dice que hay unos early adopters o adoptadores temprano. Tenemos que entender y buscar estos early adopters, estos que están dispuestos a probar mi producto. Hay tres preguntas que tengo que hacer. Primero, ¿por qué no me conocen? Entonces tengo que responder a través de una estrategia de marketing el por qué no me conocen. Y el por qué no me conocen es porque soy desconocido, por lo tanto tengo que tener posicionamiento. Tengo que tener redes sociales para que la gente me conozca e invertir en ellas. Tengo que invertir en Google para que cuando me busquen aparezca. Tengo que invertir en un diario, en un medio masivo, en un canal de televisión, para cuando las personas me vean y digo, ¡Uy, lo vi en ese café! La segunda pregunta es, ¿por qué no me prueba? Ok, ya me conoce. ¿Por qué no prueba mi producto y mi servicio? Y ahí es cuando, por ejemplo, puedo crear esto, me acuerdo que los champú tenían esto, que eran los sachets de promoción, que era para que la gente lo utilizara y dijera, ¡Uy, me gustó cómo me quedó el pelo! Lo voy a empezar a comprar. Y tiene que ver con el por qué no me prueban. También ahí hablamos del VTL o activación en punto de venta. Estas muestras, por ejemplo, si yo voy a una fe de emprendimiento, el abrir la mermeladita y que la gente le pueda echar y probar con la galletita y se lo pueda comer. Hay emprendedores que no lo hacen. Dicen, ¿por qué la gente tiene que probar mi mermelada si mis mermeladas son buenas? Entonces, de alguna u otra forma, no hay una prueba, una prueba gratis. Esto, prueba mi producto por 30 días gratuito y si después de 30 días te gustan, ¡enchúfate! Y tiene que ver con Spotify lo hace, Netflix lo hace, todos lo hacen así como los 15 días gratis o los 30 días gratis. Y tercero, el por qué no me compra. Ok, me conoce, me probo, ¿por qué no me compra? ¿Qué estoy haciendo mal que la gente no me está consumiendo? Y tengo que tener estrategia para estos tres niveles, porque esos son los niveles que deben pasar. La gente cree que va a lanzar un producto y todos se los van a comprar. Lo primero que tengo que hacer, entonces, es ser conocido. Lo segundo que tengo que hacer, finalmente, es que me prueben, lograr que me prueben. Y el tercero, cuando me prueben, recién puedo pensar en que me compre. La gente cree que por osmosis le van a comprar. Y ahí está el error del emprendedor, porque por lo general, un emprendedor brota por una situación de crisis económica, obviamente, está rápidamente obtener recursos. Otro, porque quedó sin trabajo y alguien le dijo, oye, ponte a trabajar en esto. O sea, las situaciones de los emprendedores, por lo general, brotan en momentos de crisis. Y quizás usted, amigo y amiga, está comenzando su emprendimiento, y en este momento usted ya tiene los productos, tiene el embalaje y no vende. Entonces, los amigos de la agencia Marco Miguel Ángel nos están dando estos tips. O sea, uno debe considerar al momento de emprender una cantidad de recursos para poder posesionar el producto o el servicio. Por ejemplo, ir a una feria de emprendimiento no siempre es gratis. La municipalidad a veces hace feria de emprendimiento gratuito, pero si yo quiero ir a una feria de emprendimiento donde posiblemente están mis clientes, tengo que pagar. Y tengo que considerar pagar el stand, y no tan solo pagar el lugar, sino pagar un stand y pendones. Y eso tengo que considerarlo dentro de mi presupuesto. Ahora, pero cuando hablamos de estudio, yo me recuerdo que antiguamente, y no sé si todavía lo hacen, hay gente, ¿cierto?, que va y le dice, disculpe, Miguel, disculpe, si no le puedo hacer una encuesta. Y ya, uno ya, la primera pregunta está bien. La segunda, después ya la tercera, como que uno se lateó, como que la cuarta, disculpe, ya no... Y de pronto también se hace por teléfono. ¿Hoy día cambió? No. ¿Qué hay de nuevo? O sea, las empresas siguen utilizando el Fogurup en la encuesta. El Fogurup, si entran a ocho personas en una mesa, les ponen producto, les ponen la campaña, y les preguntan qué te pareció. Y en la encuesta, lo que me estaba comentando, esas 15 hojas que uno empieza así como... De uno a cinco. ¿Cuándo acuerdo está con la siguiente frase? Muy en desacuerdo, en desacuerdo. Y uno termina diciendo uno, dos, tres, cuatro... ¿Cuánto falta? Es el latero. Lo que nosotros utilizamos, y existen nuevas metodologías que no son tan nuevas, existen hace más de 20 años, hoy día ya se están utilizando de forma más popular en Chile. No son tan nuevas, pero sí, ahora recién se está masificando. Que tiene que ver con el uso de la tecnología para medir. Nosotros creemos que preguntar a la gente no es tan rentable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una frase que puede ser un poquito polémica, que es, todo el mundo miente. Todo el mundo miente. La pregunta no es si la gente... Por eso tenemos tantos solteros aquí, ¿cierto, chiquillos? Tan solteros. Todas las chiquillas les mienten. Y eso tiene que ver... Y ellos se juntan con chicas cristianas, andan mirando a la filistea. No, no puede ser. Consejo, vamos a llamar a unos psicólogos para los camarógrafos. Ya, muy bien. Entonces, entre lo que la gente dice que hace y lo que la gente realmente hace, hay un mar de diferencia. Entonces, nosotros dejamos de preguntar a la gente. La encuesta le pregunta, ¿cuánto estaría dispuesta a pagar por un vaso de agua? 5.000 pesos. Le pongo el vaso de agua, que ha pasado con emprendedores. Oye, hice un estudio, una encuesta, y la gente me dijo que está dispuesta a pagar 15 lucas. Puse el producto en el punto de venta y todo lo encontraron caro. Pero si les pregunté el precio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... O sea, puede pasar que tú vas, haces tu encuesta, todo, y después llega y no... No. No funcionó. Porque lo que dijo la gente es una respuesta ideal, cómo le gustaría comportarse, que normalmente no se condice con el comportamiento real. ¿Sí? Hay una dicotomía, y hay una dicotomía que tiene que ver con que un gran porcentaje de lo que nosotros hacemos tiene un impacto emocional. Si yo le preguntara por qué he hecho ese producto que estaba en el pasillo, y usted va a decir, es que está barato. Pero eso es una excusa, po. ¿Sabes qué? ¿Me acordaste de algo que me pasó recién? Yo voy al supermercado, bueno, siguiendo la historia del supermercado, y vi que en el lugar del estacionamiento colocaron como gente que vende estos bidones de agua. Ya. Una planta como purificadora de agua, y venden bidones de agua. Yo la miraba, decía... Y vi a la gente que paraba, llevaba sus bidones, los cambiaba y todo. Y de repente empecé a sentir que el agua, que yo tomaba agua a la llaga, acá no tengo problema, era mala. Porque tomé un tratamiento que tengo que tomar como tres litros de agua diario. Entonces el agua ya era mala. Y ¿sabes qué? Un día llegó alguien a la casa. Aló, sí. ¿Sabes qué? Estamos obsequiando estos dosificadores de agua potable. ¿Ya? Y el bidón viene y vale tanto. Tres mil pesos. Y yo dije, oye, ¿verdad? Y tres mil, ¿ah, ya? Y lo dejé en la casa. Ahora, todas las semanas, los días miércoles, van a la Casa Sagrada a dejarme el bidón de agua, vale tres mil. Porque al final yo, claro, compraba agua purificada, pero entre el agua purificada que está en los bidones, era distinto al dosificador. Ahora, podían haberme vendido el agua en el supermercado. Pero resulta que ahí no hay nadie que te diga, mire, llévese esto y esto otro por tanto y después me trae el bidón. Porque quizás si la oferta me lo hubieran hecho ahí, yo lo hubiera comprado ahí. Pero solo estaba el señor ahí vendiendo y cambiando bidones. Pero otra empresa vino y les agregó el servicio. Sí. Y de hecho me mandan un WhatsApp. Me dice, necesita más agua y yo ni me muevo y está allí y va la persona. Entonces, el producto está, o sea, te venden agua. Yo igual tomo agua a la llave o agua al vida, pero y ahora ya no tomo agua cuando no hay el bidón, no tomo agua a la llave. Y digo, uy, no, hay que comprar el agua, ¿verdad? Porque es tan rica el agua purificada. Pero ahí podemos detectar, primero, el por qué no me conoce. Hay bidones en el, ¿dónde va la gente a comprar? Entonces yo voy entrando, oye, están vendiendo bidones de agua. Ya me conocen. Ya saben que hay, oye, y podría, podría, pero, har el agua a la llave. Segundo, el por qué no me prueban. Vino y le dijo, le regalamos el dosificador. Ahí está el por qué no me prueban. Y el tercero, el por qué no me compran. Tres mil pesos y si lo quiere, nosotros le preguntamos si lo va a rellenar, lo va a cambiar, si le falta o no le falta, si compran más. Ahí está esa metodología detectada en una estrategia comercial de vender agua. Muy bien. Oye, entremos en lo práctico y entonces, ¿cómo se están haciendo los estudios? La agencia Mars nos trajo aquí algunos aparatitos para poder revisar. Mira, nosotros tenemos dos tecnologías acá, que son dos de las que más, dos de las tres que más utilizamos en estudios de mercado. La primera es un eye tracking, que se ve acá. A ver. Este eye tracking lo que hace es un aparato que, a través de una radio ultravioleta, le saca una foto a la pupila. No está conectado en este momento. Ya. Saca una foto a la pupila y a través de un algoritmo nos permite saber dónde está mirando la pantalla. Entonces, por ejemplo, hacemos una gigantografía, porque lo voy a poner en la calle, lo pongo acá y yo puedo saber cómo mira la gigantografía de la gente. Mira el logo, mira la marca, mira el producto, mira el precio, mira la frase vendedora que ponemos. Entonces, yo puedo saber cómo interactúa la gente de forma real, sin preguntarle. O una página web, por ejemplo. O sea, el estudio consiste en lo siguiente. Este es un aparato que yo miro y sabe qué estoy mirando. Exacto. Entonces, yo pongo, o sea, una empresa, por ejemplo, nos contrata y le llevamos a 20 personas, 20 personas que es el mínimo de estadística viviente viable para tener el resultado. Ya. Lo llevamos a un laboratorio y los conectamos frente a esta tecnología y vemos, por ejemplo, la campaña, el spot, la página web. ¿Cómo mira la página web? ¿Tiene una página web? ¿Es fácil utilizarla? ¿Encuentra la información que está buscando? ¿Entiende para qué es mi página web? Y todo eso lo conectamos acá y después nosotros hacemos un reporte y se lo entregamos a los clientes. A ese nivel de tecnología. Ahí van los estudios ahora. Ahí van los estudios. O sea, no a preguntarle, sino te toman la pupila del ojo y empiezan a ver a dónde se fue a mirar, qué fue lo que llamó la atención y todo. Entonces, yo no le pregunté si leyó o no leyó. Yo sé si me leyó o leyó. Y yo sé incluso si comprendió o no comprendió lo que leyó. O sea, si puso atención. A ese nivel de profundidad tiene esta tecnología. Y esta tecnología la ocupa Agencia Mars. Sí, nosotros utilizamos estos, estos son nuestros laboratorios, los laboratorios básicos que nosotros utilizamos para hacer estos estudios. Otra tecnología que no tenemos acá porque es muy cara, entonces siempre está funcionando, se llama FaceReader. Y FaceReader es un software que mapea el rostro. Necesitamos una grabación de un primer plano. Ya. Que en este caso normalmente lo hacemos con la webcam. Y grabamos un primer plano y yo puedo saber a través de una lectura de emociones, qué emoción está sintiendo en base a las siete emociones básicas. Entonces, no tan solo sé dónde está mirando, sino qué está sintiendo cuando está mirando. Yo puedo saber si la gente está estresada, si le gusta, si siente ira, asco, felicidad. O sea, podríamos tomar el programa Nuevas Mañanas y colocarle a la persona delante de la cámara y que vea el programa y ustedes van a detectar qué momento se emocionó, se enojó, se molestó. Qué le gustó, qué no le gustó. Y usted toma a 20 personas que la muestra mínima y hace un estudio. 20 personas del segmento que quiere apuntar. Por ejemplo, Nuevas Mañanas apunta un segmento, o tengo un ejemplo, hombres y mujeres de 25 a 40 años. Ok. Entonces, nosotros utilizamos 20 hombres, 20 mujeres, los sentamos frente al programa y podemos medirlo completo. Le gusta o no le gusta, le gusta al animador o no le gusta al animador, le gusta la música que pone en el programa o no le gusta. Puedo saber, por ejemplo, en qué momento se emocionó. Y lo van escaneando y todo eso. Mapea un rostro, hace un mapeo con 491 puntos y hace siete emociones básicas en base al trabajo de Paul Eichmann. Son emociones universales. Y estas emociones son ira, asco, tristeza, felicidad, miedo, contempt e indiferencia. Entonces, estas siete emociones, que son emociones básicas, que son universales, tal vez no sé si es chileno o un aborigen perdido, expresan facialmente de la misma forma. ¿Y son siete? Son siete emociones universales. Hay muchas más emociones. ¿Cuáles eran? Repasemos las siete emociones universales. Con ira, asco, miedo, tristeza, contempt, sorpresa y felicidad. Contempt, no sé qué. Contempt e indiferencia. No tiene traducción directa, pero es indiferencia. O cara a póker. Es como nuestra cara normal. Es como ni fun ni fa. Oh, está bien. Y esta tercera tecnología que nos estamos cargando acá se llama GCR. Y el GCR lo que hace es medir la respuesta al sistema simpático nervioso. Yo puedo... Esto en inglés se llama arrosal. Arrosal. No voy a decir arrosal porque después me rota mi profe de inglés. Arrosal, que es lo que hace es medir una excitación del cuerpo. Cuando algo me gusta, un precio me gusta. Pero esto, ¿esto qué? ¿Se ponen los dedos? A ver, si lo podemos prender. Instaleémonos. Siempre queremos hacer un estudio, siempre falla. Sí, funciona. Muy bien. Entonces, nosotros ponemos en estos dos dedos. ¿Sí? Con un tun, tun, tun. Estamos con los amigos de Agencia Mars que hoy nos visitan en Nuevas Mañanas con esta tecnología de innovación para estudios... Ponganla ahí. ...estudios de mercado. Ya no le preguntan a la gente. No, no, no. Lo que hacen es conectarlos, la tecnología. Vamos a ver. Vamos a hacer esta prueba. Ahí está. Gracias, Dios, porque conectó la primera. A ver. Ahí se pueden ver, por ejemplo, ahí no sé si puede apuntar la pantalla. Se puede ver por la luminosidad. Sí, sí, ahí están los muchachos. Pero acá lo que se ve es una curva de arrozal. Finalmente, usted tiene un basal. ¿Sí? Entonces, de 1 a 10, usted va de 2 a 6, por ejemplo, que ese es un normal. Ya. Esto es un estado relajado. Entonces, si, por ejemplo, comenzara a tocar música o estuviera viendo un spot, esto causaría un impacto. ¿Se da cuenta? A ver, me voy a alterar. Si se dan cuenta, la curva está subiendo. ¿Sí? Ay, me alteré demasiado. Entonces, si comenzáramos a hacer... Uy, llega 12. Llega 12 alterado. Ya, ahora me voy a relajar. Creo que no le está resultando mucho la relajación, ¿eh? Mira, mira, ahí voy cayendo. Entonces, tiene que ver con eso. Lo que estamos viendo acá, ¿sí? Ahí voy cayendo. Es la sudoración. La sudoración del cuerpo. ¿Sí? Porque hay una activación del sistema simpático nervioso. Mira cómo cae la curva, mira. Sí. Ahora río. Increíble, ¿eh? Tengo capacidad. Hoy me llegó. Hoy me llegó. Oye, ¿estás seguro que no tiene nada? Porque como que viene un dolor al pecho. Como por ejemplo, cuando usted anda en bicicleta. A usted que le gusta andar en bicicleta. Podemos, por ejemplo, a deportista. Esto también funciona con deporte, no tan solo con... Y si empiezo a cantar, ¿qué pasa? El gozo que yo siento. El gozo que yo siento. De hecho, esto es lo mismo que un polígrafo, que se conoce popularmente como un detector de mentiras. El problema es que no detecta mentiras. Detecta cuando hay un impacto emocional. Y ese impacto emocional puede ser positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, si usted se pusiera nervioso porque le hacemos preguntas complejas, usted se pondría nervioso y esto generaría un impacto. Pero eso no tiene que ver con que está mintiendo, sino porque la pregunta lo pone incómodo. Muy bien. Oye, gracias a la agencia Mars por enviarnos a Miguel Ángel. Acompáñame, Miguel Ángel. A Miguel Ángel... Ya me cruzo. No, no, no hay problema. Entonces, ¿esto no está tan lejano si se juntan un grupo de emprendedores que vayan apuntando? ¿Cómo se contactan? www.agenciamars.cl, esa es la página web de nuestra empresa. O, pues si quieren contactarse directamente conmigo, www.neuromars.cl, que es mi página web personal. En cualquiera de las dos pueden buscarme en LinkedIn, como Miguel Ángel Ruiz Silva. En Facebook y en Instagram estoy como Neuromars también. Se pueden contactar directamente conmigo. Neuromars. Neuromars. Ese es mi Instagram. Y vas a dar unos talleres, te damos unos minutos para que puedas compartir con nuestro amigo de Nuevos Comienzos Televisión, porque tiene una buena noticia. Sí, bueno, estos días han sido difíciles para todos los emprendedores. Llevamos 50 días de crisis social y los emprendedores se han visto afectados en sus ventas, etc. Entonces estamos haciendo una clínica de emprendimiento gratuita. Vamos a tener charlas de expertos, abogados, contadores, fotógrafos, expertos en marketing, en ventas, en negociación, etc. Vamos a tener charlas, vamos a tener consultorías gratuitas. O sea, uno va a poder sentarse con el contador y hacerle preguntas de forma gratuita. Es como, oye, ¿cuál es el régimen tributario que puedo utilizar? ¿Cómo pago mi impuesto? Etcétera. Y vamos a tener una jornada de prestación de servicio gratuita. Vamos a llevar a un fotógrafo para que le pueda sacar fotos a 3, 4 productos de cada emprendedor de forma gratis. Se la va a poder llevar para que la suba a sus redes sociales, a su página web. Esto va a ser el viernes 13 de diciembre, este viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Espacio Escuela de Peñalolén. ¿Qué hay en Quilín con Tobalá? Les digo la dirección exacta porque soy muy malo con las direcciones. Pero es Tobalá, televisión en vivo. Exacto. Es Tobalá 13651 en Peñalolén. Esto es, como referencia, Tobalá con Quilín. Va a ser entonces, este viernes 13, una clínica de emprendimiento gratuito de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Van a haber profesionales haciendo charlas, haciendo consultoría, prestando servicios, para que cualquier emprendedor de forma gratuita pueda asistir sin inscribirse. Vaya, asista y no se pierda esta oportunidad porque queremos en Navidad y en estos momentos ayudar a los emprendedores que más lo necesitan. Muy bien. Entonces, Agencia Mars con Miguel Ángel aquí en Nueva Mañana. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros, traer nuestra tecnología y, sobre todo, acercarnos un poquito más y ser una ayuda, una orientación para los emprendedores. Vamos a ver.